...sobre el pensamiento, a la hora, a la hora y a la visión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso creo a Santa María, siempre, a las Mátres, a los Santos, y a los otros hermanos, que me interrumpirá en la vida, a la madre de Dios, nuestro Señor. Dios, por los polvos, tenga misericordia de nosotros, a los otros hermanos, cuando hoy nos tocha, que nos toquen, a la vida de her. Amén. ¡Gloria, Dios, mi querido, En la tierra, en la tierra, para los hombres, que amaba el Señor. En la tierra, en la tierra, para los hombres, que amaba el Señor. En la tierra, en la tierra, en la tierra, para los hombres, que amaba el Señor.